El clima de ingobernabilidad que desde hace cuatro años se vive en Jalisco, se desbordó este 2021 con las masacres, fosas clandestinas y atentados perpetrados por el crimen organizado. En la cruenta disputa por el territorio, la entidad Tapatía se convierte en otro Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán o Baja California. En 2017, informes de inteligencia del gobierno estatal revelaron que Jalisco arrastraba una guerra entre dos cárteles, Nueva Plaza y Jalisco Nueva Generación. El primero surgió ese mismo año, pero fue hasta 2018 que su nombre sonó con fuerza y lo hizo con uno de los casos que más ha conmocionado a la entidad. Tres estudiantes de cine, Salomón Aceves, Jesús Daniel y Marco Ábalos, secuestrados en Jalisco fueron asesinados y disueltos en ácido sulfúrico por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que los atacó al confundirlos con integrantes del cártel Nueva Plaza. Al momento del crimen, las víctimas se encontraban en una cabaña rodando un filme. El inmueble había servido como casa de seguridad al cártel Nueva Plaza, informaron las autoridades. El aterrador suceso destapó la guerra que ambos grupos criminales libraban. La Fundación Blog del Narco señala que el cártel Nueva Plaza está formado por desertores del CJNG. El punto de quiebre entre ambas organizaciones ocurrió tras la ejecución del operador del cártel de las cuatro letras apodado El Colombiano, en marzo de 2017. Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, quien fue ejecutado este jueves por presuntos sicarios del CJNG, estaría detrás del asesinato del colombiano. El cártel Nueva Plaza es, presuntamente, financiado por la organización sinaloense que lidera Ismael Elmayo Zambada, que al igual que los antiguos socios del Mencho, pretende terminar con el CJNG y tomar el control de los territorios bajo su poder. Hasta este jueves, Carlos Enrique Sánchez Martínez era identificado como el líder principal del cártel Nueva Plaza. El hombre fundó el grupo criminal con la enmienda de disputarle el control de la venta de droga al Mencho, incluso se informó le puso precio a la cabeza de este capo. Alias El Cholo mantuvo siempre un bajo perfil. En 2015 fue detenido por posesión de drogas y nunca se precisó cómo recuperó su libertad. Sánchez Martínez encabezaba una guerra contra el CJNG en Jalisco y Guanajuato. En un video difundido en redes sociales, el supuesto criminal confesó ser responsable de las fosas clandestinas y las últimas masacres ocurridas en la entidad. Su cuerpo sin vida fue hallado en pleno Jardín Hidalgo, en la turística zona del Parian de Tlaquepaque. El nuevo objetivo. Con el Cholo fuera de la jugada, el cártel Jalisco Nueva Generación apunta a un nuevo objetivo, Eric Valencia Salazar, el 85. Aunque para la DEA y algunos reportes de autoridades de México, Valencia Salazar es parte del CJNG, otros reportes extraoficiales apuntan que ahora dirige al grupo contrario, cártel Nueva Plaza. Se dice que Valencia Salazar percibió como una traición del Mencho su captura en marzo de 2012, por lo que tras recuperar su libertad en 2017, decidió aliarse con el Cholo para enfrentar a su antiguo socio. Tras su salida de prisión en diciembre de 2017, ha mantenido un perfil bajo. Más información en el blog del narco.com